Indicadores, identificar los indicadores de desigualdad relacionados con el racismo, igual que se hace con el sistema de género, que es en tres planos, ¿no? El plano este es sociocultural, que yo identifico que las políticas de igualdad son necesarias, relacional, luego en clase no lo aplico, y luego sociocultural que tiene que ver con mis estereotipos, con las cosas que tengo interiorizadas, ¿no? El colonialismo, reconocer el papel de la Europa procéntrica, el papel colonizador es fundamental y tiene que pasar por una reflexión de los responsables, de nuestros niños y nuestras niñas. No sé, yo no sé hasta qué punto, al menos a lo de la generalidad, que es un poco lo que conozco, siempre tira valores fuera, recibe dinero de la comunidad europea y lo tiene que gastar. Entonces monta estos saraos tan bonitos y súper epuquis y súper vamos a hablar, y todos somos iguales, y Cataluña es de todos los que están, y bla, 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 y todos somos felices y con unos perdidos. Pero en realidad no va a ningún sitio. No va a ningún sitio si realmente se quiere mejorar la vida de las personas. Y creo que es la responsabilidad del tema de los políticos. No sé si tenéis pensado hacer alguna acción al respecto, al respecto más directo, hacia los responsables políticos, ¿no? De los diferentes partidos que existen, al menos aquí en Cataluña. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que eso de políticos y políticas, Nosotros lo que estamos viendo hasta ahora es que nos están utilizando como discursos para ganar votos. Personalmente no creo en los políticos, al menos en los que están ahora en el contexto catalán y español. Entonces, creo que mucho más en la lucha nuestra y yo creo que lo que nos toca ahora, porque, por lo tanto, sobre todo para hablar del racismo en las escuelas, era como un tema tabú. Entonces, visibilizar esto, ponerlo sobre la tabú, crear consciencia. Yo creo que como primera fase es esencial y después con el tiempo ya avanzamos. Y también crear alianzas. Crear alianzas a nivel local y a nivel internacional, como ha explicado abans Montse. La feina que hemos llegado aquí está también inspirada de experiencias de fuera de Cataluña, fuera de España. Y ahora para ahora tenemos entidades que se están constituyendo también, no diría copian, pero se han inspirado una mica de la experiencia de aquí. Entonces, yo creo que ahora estamos en la primera fase, que es de conscienciar, visibilizar y hablar en voz propia. Y ya después con el tiempo, si el panorama político a nivel de Cataluña y España cambia, y si comencemos a ver políticos que hablan realmente de los problemas sociales que tenemos como sociedad, entonces, quizás podría llegar a...